cómo conseguir la key delta executor voy a ir a mi navegador voy a buscar delta executor voy a entrar directamente al link propio a este que tiene el iconito que es el de delta executor una vez estemos aquí vamos a darle en el botón de android voy a bajar y le voy a dar en descargar acá en descargar llevar acá en descargar ahora bajamos le vamos a dar en descargar server 1 vemos que se nos abren otras páginas vamos a descargar de todos modos y tenemos instalados roblox lo vamos a instalar yo en este momento no lo tengo instalado voy a esperar que termine descargar listo una vez haya descargado vamos a ir acá vamos a ir a descargas vamos a instalarlo le vamos a dar en instalar listo ahora le vamos a dar en abrir salen permitir acá vamos a iniciar sesión o registrarnos va a iniciar sesión listo una vez haya iniciado sesión vamos a buscar acá blocks fruits al iniciar listo ahora me sale esto vamos a darle en receive key y vemos que sale que se ha copiado link el link sale copiar link aquí ya lo debemos tener copiado vamos a salirnos nuevamente vamos a ir a nuestro navegador voy a darle acá atrás voy a darle acá voy a cerrar y voy a el vínculo que copie lo voy a pegar aquí vemos que no sale esto esperen dejamos que se verifique solo listo una vez se verifique que necesitamos esperar el tiempo son esos segunditos le vamos a dar en continuar y nos manda a esta página acá en esta página vamos a darle clic en watch a vídeo vamos a dejar que el vídeo se reproduzca listo ahora le damos en desbloquear contenido esperamos el tiempo le damos en por favor espere o continuar nos devolvemos veamos nuevamente y acá está la que la copiamos aquí ya la tenemos copiada si no si queremos más seguridad la copiamos desde acá y volvemos a el juego vamos a darle a causarle en la nubecita y vamos a escribir blogs fruits vemos que nos salen bastantes voy a darle clic en este y voy a darle acá y ahora acá le voy a dar enter key type here la pego al verificar la key y dice que la key es correcta y acá ya tengo los scripts y todo lo que yo necesite así que esto será todo espero que te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte